Muchas gracias, muy buenas tardes a quienes son fieles a nuestro programa que hemos dado en llamar a Status Report todos los días martes y también los días jueves a las 13 horas desde Asunción. Yo hoy estoy en el barrio Seminario, no estoy en el barrio Recoleta, donde habitualmente hago las transmisiones. Estoy en mi casa, no estoy en mi oficina. Y hoy quiero saludar, la he invitado y quiero saludar a Ana Figueroa Casas. Ella es amiga, rosarina, argentina, directora de la Fundación Libertad del Área de Capacitación, de la EDN. Ella nos va a hablar qué es la EDN en el día de hoy. Y vamos a conversar con ella sobre todo sobre esta maravilla de que yo esté hoy en el barrio Seminario y ella esté, no sé dónde nos va a contar en qué barrio, en Rosario. Y podamos hablar con tanta claridad, podamos intercambiar ideas, debatir, podamos comentar sobre cómo es la educación entre las megatendencias que se vienen en esta era pandémica y post-pandémica. ¿Cómo es, qué será o cómo será la educación? ¿Cuáles son las megatendencias que yo también veo, leo, escribo sobre ello? Y esas megatendencias, algunas de ellas son, por ejemplo, el hecho de que ya el trabajo, gran parte de la actividad productiva se ha trasladado a los hogares, el teletrabajo. ¿Cómo es entonces ese nuevo paradigma de los recursos humanos a quienes tú tienes que controlarlos con key figures, con indicadores de productividad a distancia, en primer lugar? En segundo lugar, ¿cómo es esa otra megatendencia donde la educación también es a distancia? O sea, el trabajo ya es a distancia, la educación es a distancia. Y las conferencias, las reuniones, los boards, los consejos, las reuniones de directorios, también comienzan a ser a distancia. Y las negociaciones entre los hombres de negocios, yo hago todos los días, con San Pablo, con Curitiba, con Buenos Aires, con Córdoba, con Santiago de Chile, con Washington, estoy negociando préstamos en este momento para el Paraguay. ¿Y cómo es que lo podemos hacer tan fácilmente teniendo un colega que está ahí en la chacarita transmitiendo al lado del Palacio de Gobierno? Otro está trabajando en Buenos Aires, yo suelo estar en el barrio Recoleta. Y entonces sobre esa megatendencia le quiero preguntar a Ana Figueroa Casas si en la Argentina esa tendencia llegó para quedarse, cómo está yendo esa tendencia y qué podemos sacar de positivo, cuáles son los riesgos también. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Un placer, un placer. Es increíble, ¿no? Estás saliendo en Paraguay en vivo desde Rosario. Te cuento, Rosario, bueno, Argentina. Nosotros somos la Fundación Libertad. Estamos en zona Sería Centro, estamos cerca del río. Para los que no conocen Rosario, Rosario tiene una costanera y un río muy lindo y la Fundación Libertad está en un edificio muy alto y muy lindo también, justo al lado del río, ¿no? De nuestra costanera. El río Paraná, el río Paraná. El río Paraná, muy bien, bien, Víctor. El río Paraná, Rosario es un polo productivo muy importante para el agro. Por acá pasan muchísimos barcos con soja, con materia prima. Tenemos puertos muy, muy importantes. Antes que nada, quiero presentar a la Fundación Libertad, que es una entidad privada, sin fines de lucro, hace más de 30 años que trabajamos en investigación, en discusión de temas de políticas públicas. Por supuesto, bueno, promoviendo las ideas de la libertad y la democracia y el Estado de Derecho, ¿sí? Y una cosa importante para mencionar es que nosotros también integramos reconocidas organizaciones mundiales como la Fundación Internacional para la Libertad, la FIL, conocida como la FIL, que está presidida por el Nobel Mario Vargas Llosa, quien es muy allegado a nuestra casa. Y también formamos parte de la Red Liberal de América Latina, que son todos think tanks, digamos, máquinas de pensamiento que están integrando esa red liberal, a través de las cuales se hacen investigaciones, proyectos, y también tenemos presencia en nuestros medios de comunicación de aquí de Rosario, ¿no? Quería presentar un poco la Fundación y ahora ya entrar de lleno en tu pregunta. Básicamente, creo que llegó para quedarse la educación a distancia. Y el trabajo a distancia también. A ver, vamos a diferenciar. Yo creo que la educación a distancia llegó para quedarse por, básicamente, cinco razones que ahora las voy a mencionar. Y el trabajo ya es más complicado. Yo creo que el teletrabajo sí se ha impuesto, pero ciertas legislaciones que se están dando aquí en Argentina y en el mundo, también las empresas dicen, bueno, no sé si que todos hagan teletrabajo, mucha gente necesita la práctica, ¿no? Entonces, básicamente, me parece a mí que el teletrabajo sí llegó, pero es más difícil que la formación a distancia. Las cinco razones por las que yo creo que educarse a distancia es importante. Primero, mucho más económico. Muchísimo más económico. Los cursos presenciales son más caros que los cursos virtuales. Pero eso no significa que sean de menor calidad. Esto lo aclaro porque algunas personas piensan que la educación a distancia es sinónimo de menor calidad. No, no es así. La calidad es la misma y a veces es mejor. ¿Por qué? Porque los profesionales son exactamente los mismos que dan lo presencial. Y además, hay chats, hay foros, se reúnen en networking dentro de los cursos. Y tal vez eso presencialmente cuesta, hay veces que se dé. Porque son más tímidos. Acá se arman distintos grupos, se arman negocios dentro de los cursos. Es decir, que no significa la educación virtual que se pierda la calidad académica. Segundo punto que creo que es muy importante es, se evitan los desplazamientos. Las empresas no tienen que mandar a los empleados a desplazarse, gastar en viáticos, gastar en hotel. No, directamente el empleado o la persona se autocapacita. Es decir, el autoaprendizaje. Y acá hago un pequeño paréntesis. ¿Por qué es importante que la persona tome conciencia del autoaprendizaje? ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, sí, yo lo hago al curso, y después llega el deadline, el día final para terminar la actividad, y se apuran para terminarlo porque no lo hicieron. Tiene esa contra, digamos. La persona tiene que ser muy consciente que la empresa o él mismo se está pagando un curso virtual y tiene que autogestionar su formación. Pero te repito, se evitan los desplazamientos, ¿sí? El otro punto que para mí es muy importante con respecto a la capacidad, a la formación a distancia, es el uso autónomo del tiempo. Es decir, la gente se capacita cuando puede. Y la empresa no significa que lo saque en horario laboral. Entonces, la empresa tiene al recurso humano trabajando en su horario y en los horarios que el recurso humano puede, se va formando. Este es el tercer beneficio de capacitarse a distancia. Y básicamente, y para mí el más importante, es Argentina tiene profesores, tiene cursos, tiene contenidos académicos de mucho nivel. Los docentes, todos, aparte de ser docentes, trabajan en sus empresas, son asesores, son profesores en universidades. Los profesores hacen assessment center dentro de los cursos. Digamos, el nivel de la Escuela de Negocios de la Fundación Libertad es un nivel de una universidad. Entonces, creo que ese es el valor agregado que tiene la EDN, como vos dijiste, te podés llevar herramientas para aplicar en tu trabajo apenas terminás el cursado de algún máster, curso de posgrado o taller. Creo que la capacitación a distancia llegó para quedarse y que las empresas la están aprovechando mucho. Por supuesto, también hay que tener cuidado donde uno se capacita. Porque hay mucha oferta, muchísima oferta, y hay ofertas que no son tan serias, o no son tan buenas académicamente. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado y estudiar a la institución donde uno realmente va a formarse. Tanto uno como a su personal, ¿no, Víctor? ¿Esa es la cuarta y la quinta, o eran cuatro? No, la quinta, bien, el quinto beneficio, que también es muy importante, es cuando uno termina una capacitación a distancia, dice, ay, se terminé la capacitación, pero ahora no tengo un seguimiento. No, nosotros dentro de nuestros cursos terminamos la capacitación y luego al mes, mes y medio, tenés a los mismos docentes que te van pasando casos prácticos y te van preguntando si pudiste aplicar lo que viste. Inclusive te mandan muchos papers y bibliografía para que vos leas. Entonces, más allá del acceso que uno pueda tener en Google, porque en Google se encuentra todo, acá cada docente de la materia específica que esté cursando te da el apoyo posterior a haber cursado todo el programa, ¿no? Ya, ya. Bueno, hace unos dos o tres días lo leo a Elon Musk, o Musk, o sea, cómo se pronuncia, el americano que es dueño de Tesla, y Space también, Space Cheese en portugués, que dice, bueno, yo estoy preparándome para ir a vivir a Marte y mientras tanto estoy haciendo guita acá en la Tierra para pagar el pasaje, unas naves, él va a ir a Marte, dice que mientras tanto nos va a vender coches eléctricos, lo estoy ahorrando yo para comprarme el mío. Y allí es donde digo, en tanto y en cuanto sigamos aquí en la Tierra y nos la destruyamos toda, creo que él tiene razón cuando dijo, los MBAs y esos cursos muy largos, dice él, hacen que saquemos ejecutivos que vuelan en el PowerPoint, pero que no saben, eso que tú estás diciendo, cómo es que se hace la cosa de manera práctica. ¿Cómo es que se hace el bife con el huevo y con la cebolla? ¿Cómo puedo sacar del limón una limonada? ¿Cómo se exprime el limón? Y luego, ¿cómo se vende la limonada? Y eso es lo que veo que aparentemente estás queriendo contarnos de que es una de las atributos, es una de las magias de los cursos de la Escuela de Negocios de la Fundación Libertad. Bueno, ahora vamos a los bifes. Yo soy un tipo muy práctico también. Me encanta Rosario, en primer lugar. Te felicito por la ciudad que escogieron. Tengo parientes en Rosario, tengo madrina en Rosario. Conozco ahí mis tíos abuelos emigraron a Rosario y conozco la dinámica de la bolsa, la mayor bolsa de cereales del cono sur, que queda en Rosario. Por algo estarán ustedes allí, ¿verdad? Pregonando y predicando el libre mercado al lado de la mayor bolsa del mercado de los cereales y de los productos agrícolas del cono sur en las Américas. Bueno, si yo te dijera, ¿cuál es un curso que vos me recomendarías a mí? Paraguay es un país agropecuario, 12% o 11% del PIB es agropecuario. Tenemos también aproximadamente un 44% del PIB servicios. La agricultura creció un 9% en plena pandemia en el año 2020. Es uno de los motores de la economía en Paraguay. Paraguay dice que produce alimentos. Yo todavía no estoy viendo alimentos que se exportan de manera ya lista para comer, para beber. Pero estamos produciendo, así como ustedes también, soja, trigo. Embarcamos agua en forma de bife y chorizo y embarcamos agua en forma de lo mismo. Embarcamos agua en forma de granos de soja. Porque vendemos agua más sol en forma de granos de soja y en forma de carne de vaca y carne de cerdo. No es malo eso. Pero yo creo que se puede hacer un upgrade en términos del emprendedorismo del sector primario. Y es allí donde aquí en Paraguay tenemos carencias, mi querida Ana. Estuve mirando las páginas y los cursos que ustedes estarán habilitando aquí en Paraguay también. Y si yo te dijera, recomendame algunos cursos y cuáles son los key issues de esos cursos, cuáles son las materias, las disciplinas y cuál es el valor agregado de los profesores que tienes allí. Y si era aprender un poco ya en este momento. Vamos directo a los bife. Vamos directo a los bife. A Víctor le gusta. Siempre es muy expeditivo, un placer hablar y trabajar con él. Bueno, nuestro curso de cogeo en agronegocios, que nosotros lo hacemos más o menos hace veintipico de años, es un curso que va ideal para Paraguay. Ese curso se cursa los viernes y los sábados y tiene todo lo que es duro del management para un productor agropecuario, para un ingeniero, para un contador, para alguien que heredó un campo y que no sabe cómo manejarlo, o para alguien que quiere incorporarse en la administración de una empresa agropecuaria, los viernes tiene todas materias que son duras. Entonces, economía, contabilidad, proyectos de inversión, les enseñan a armar un proyecto de inversión, las estrategias comerciales, todos los docentes de allí, de ese módulo, de todo lo que es lo más duro, son todos docentes que a su vez asesoran empresas agropecuarias. Entonces, saben bien la problemática de todo lo que es el agro. Y los sábados se cursa, hasta el mediodía, se cursan todas las materias bien específicas de agro. Y esto es lo interesante. Acá me gustaría hacer un puntito. Nosotros tenemos docentes de Aprecid, que es una institución, que es la primera que empezó con la agricultura certificada, y docentes de la Bolsa de Comercio de Rosario. Y docentes de nuestra fundación. Con lo cual, es un mix muy interesante, porque todos los profesores, a su vez, trabajan en empresas agropecuarias, o están relacionados. Entonces, los quillos, como vos me decís, sí es impuestos agropecuarios, manejo de la ganadería, cómo hacer para poder emprender una empresa agropecuaria, y qué hay que tener en cuenta. Por supuesto, todo en formato general, ¿no? Cada país tiene sus cosas impositivas, ¿no? Esto es un curso de posgrado que los ayuda y les da las herramientas básicas y principales, inclusive para actualizarse. Porque nosotros tenemos contadores que, por ejemplo, ya están trabajando en una empresa agropecuaria, o manejan un campo, o lo alquilan, ingenieros agropecuarios, y se quieren actualizar. Las herramientas son muy, muy de última generación. Es lo último que está, justamente porque los docentes son profesores que, a su vez, trabajan en empresas agropecuarias. Este curso de posgrado empieza el 23 de abril, el 22 de abril, perdón, de este año, y es un año calendario. Ese curso, yo creo que, puede ser muy, muy bueno. Nosotros somos ya especialistas en todo lo que es agro, y tienen acceso a seminarios, hacemos webinarios también, más allá del curso, webinarios de agro, entonces el alumno puede acceder a distintos webinarios que nosotros hacemos. Bueno, la Fundación, la Escuela de Negocios de la Fundación te da todo como si fuese una red de contactos de agro a partir de ser alumno de este curso. ¿Cuál es la otra de las opciones que me sugerirías? Bueno, no sé si este año, con la pandemia, y más allá de la pandemia, el manejo de los recursos humanos se ha complicado, ¿sí? Bastante. Este curso se llama, bueno, Programa de Gestión Eficiente y Transformación de los Recursos Humanos. ¿Qué pasa? Hoy gestionar personas es complicado, pero más allá de las personas, digamos, la pandemia, el estrés, el día a día, los resultados, el empresario que quiere resultados, y el empleado que está cansado de que el empresario le pida, vende, hace, entonces nosotros les armamos un programa de cómo gestionar personas con comunicación, trabajo en equipo, delegación, negociación. Ese programa empieza también a fin de marzo, es un programa más corto, son siete encuentros, es muy interesante, inclusive les da herramientas a los propios jefes para ver por dónde o cómo comunicar. Aunque vos no lo creas, Víctor, hay gente que hasta tampoco sabe escribir un mail, o le cuesta expresarse, bueno, dentro de todo lo que es el módulo de comunicación, que es transversal a todos los módulos, ahí se habla de distintos temas de cómo expresar un problema, cómo escribirlo, luego tenés todo lo que es trabajo en equipo, hoy en día no se puede trabajar si no es en equipo, ya, de hecho, no lo llaman líderes a los líderes, los llaman coordinadores o projects, porque el líder ya forma parte del mismo equipo, entonces, bueno, ese programa también es clave para hoy, para poder gestionar personas, ¿no? Había un tercer programa, bueno, hasta ahora estamos muy bien, ya acabamos de terminar el curso de negocios, ya estamos expertos, ya tenemos la planilla que supongo que entregarán planillas de costeos, planillas de indicadores de gestión, de evaluación del desempeño, de assessment de una empresa agropecuaria, luego me acabas de llevar al mundo de los recursos humanos, que en este momento pandémico, supongo que es un momento de mucha incertidumbre, trabajar o en la casa o aún en las oficinas, en momentos en que podría ser que el segmento donde tú estás trabajando no sea un sector ganador, sino que son sectores, están sufriendo mucho las empresas allá en la Argentina, en Brasil, en Paraguay, el sector terciario está sufriendo mucho, sobre todo aquel que necesita contacto directo con el público, con el cliente. Bueno, y ahora vamos a otros sectores que me gustaría un tercer curso que me habías hablado que es de otra dimensión, porque ya tenemos el management del sector primario, tenemos el management transversal del capital humano, y cuál es un tercer curso que podríamos también comentar en el día de hoy que se adecue a estos nuevos tiempos de cambio de era. Bien, si me permitís tengo dos cursos que les quiero comentar, ahora vamos a ir a la tecnología, la tecnología es hoy súper importante, está en todas las empresas y cada vez más los empleados que uno toma nuevos tienen que venir capacitados con tecnología, ¿no? Bien, o en tecnología tienen que conocer de redes, tienen que formar parte de las redes, porque cada uno en sí mismo es transmisor de donde trabaja, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un programa que se llama Programa en Data Science que es Bien de Tecnología y de cómo aprovechar los algoritmos de tu empresa, se los digo en fácil, hay un montón de otras cosas, para poner a la empresa ahí arriba. Es un programa muy nuevo, algunos países no lo tienen, nosotros tenemos unos docentes que son especialistas en lo que es Data Science y está empezando, ese está empezando a fin de febrero y también es dos o tres meses y es un programa que está dirigido a gerentes de sistemas o personas que están a cargo de las redes y de la empresa y tienen que poner a la empresa en el tapete. ¿Por qué se llama Data Science? Porque a través del algoritmo de la empresa y de distintas programaciones podés colocar a la empresa en el primer lugar. Entonces, es algo súper interesante que no quería dejarme de mencionar. Y finalmente, el último programa que me parece que puede ser muy interesante es el programa de formación gerencial. Este es un programa bien específico para gerentes, jefes, supervisores que te da economía, gestión, contabilidad, marketing, es anual. Y es un programa que le da el management puro al gerente. Muchas veces uno se va haciendo y no es profesional y no tiene una carrera, pero necesita actualizarse en las herramientas de management. Entonces, este programa es ideal para actualizarse e incorporar nuevos contenidos porque siempre el jefe y el gerente y el líder necesita actualizarse. Bien, este programa es ideal para eso, para que te dé herramientas de management y de conducción y de cómo mejorar tus costos, cómo mejorar los cash flow, digamos, es integral porque se ve hasta finanzas en el programa. Ese programa también empieza en abril. En abril de este año, ¿no? De este año. todo, por supuesto, Víctor, a distancia en nuestra web, ¿no? Claro. Yo te cuento que esto que estamos haciendo es apenas una introducción. Haremos seguramente otro encuentro para lanzar estos cursos aquí en Paraguay y también en la Argentina. Te quiero comentar que estuve la otra vez reflexionando sobre mi propia vida corporativa. Yo trabajé en la Argentina, conozco bastante. A veces algunos amigos que me ven criticar en cuestiones políticas me dicen ¿qué haces vos zurdo de mierda que nunca trabajaste? y entonces me puse la otra vez a anotar desde los 15 años que yo comencé como ordenanza y terminé como director internacional de una empresa de 80.000 funcionarios en San Pablo y estuve anotando pasando por multinacionales. Yo fui director del grupo Bemberg en la Argentina. Ah, mira vos. Uno de los gerentes, sí, sí. No, no, no hago mucho show off porque aquí en Paraguay no hay que hablar mucho de lo que fuiste o si no te bajas la caña, pero yo me reportaba a Richard Oxenford en la Argentina y estuve trabajando vendiendo bebidas en Chile, en la Argentina, perdón, en Chile, Uruguay y Paraguay. O sea que, y además fui ejecutivo de Arcor Argentina. O sea que a veces le digo a mis amigos yo fui vendedor de gaseosas, chicles, caramelos, turrones y así por delante. Conozco el mercado. Bueno, estuve recordando que en los años 70, 80, cuando yo comencé mi vida profesional de ejecutivo de empresas, después de multinacionales, la moda era el contador, señor contador, doctor contador, ese era. Entonces, en las empresas en Paraguay, la empresa Vanguard era representaciones, importaciones y distribuciones. No producíamos nada, importábamos todo. El contador y en segundo lugar el despachante y el factor clave eran los registros contables. Estábamos formalizando nuestra actividad porque antes ya no estaba en un cuaderno almacén, nomás todo. Entre los 80 y los 90 que yo desarrollé parte de mi carrera profesional era el marketing, dice, marketinero de este tipo, dice, y ganaban bien los marketineros. Entre los 90 y los 2000 y el 2000 y el año 2000 eran los informáticos, los marketineros fueron dejados para atrás y el ingeniero de informática era el gurú, le hacíamos todo así, nos arrodillábamos delante del que manejaba una planilla electrónica y hoy en los 2000 y 2010 son las telecomunicaciones, la conectividad y los analistas financieros y entre el 2010 y 2020 eran los expertos en inteligencia artificial, redes sociales, analistas de mercado y ahora 2021 a 2030 digo yo, digo yo, serán los ingenieros de lo que tú le llamas data science o data, ¿cómo le llaman? Big data o Big data, sí. Machine learning, deep learning y inteligencia artificial, pero antes era BI, business intelligence, ahora es machine learning, deep learning, que son los algoritmos, que las máquinas ya pueden hacer lo que en economía cuando yo estudiaba economía aprendimos como regresiones entre varias entre varios entre varias variables entre variables o es la correlatividad las regresiones y eso es lo que le llaman algoritmos que la máquina aprende y cuando ya es muy complicado es muy sofisticado le llama deep learning. Bueno, y eso se usa mucho en el desarrollo urbano, en fintech, en ingeniería de obras las obras públicas también serán en el futuro aquí en Paraguay te cuento ya el presente también y la producción de alimentos y quiero estamos cerrando el programa tenemos un minutito quiero preguntar para que vean que conozco estuve acá inclusive tengo yo estoy mirando acá en mi touch screen que tengo acá adelante la historia de mi vida cuando yo era chico yo le hacía oh al contador después yo fui gurú porque estuve en el área comercial en el mercadeo pero no el mercadeo o la terápico salir a posar con una modelito en una promoción de cerveza con dos rubias desnudas eso no es marketing estoy hablando de análisis profundo del mercado después vinieron los informáticos después vinieron los expertos en telecomunicaciones después vinieron los expertos en redes sociales y ahora vienen los expertos en machine learning deep learning y yo por lo que entiendo ustedes van hacia allí o hacia allá hacia allá ese es el camino y cierro con la siguiente pregunta es muy caro todo esto esa es la pregunta del millón no hace falta que me diga los precios pero es caro estudiar ¿saben cómo le llaman a eso que ustedes hacen? tiene un nombre se llama lifelong learning lifelong learning hasta que seas viejo veterano y abuelito vas a tener que seguir aprendiendo lifelong learning bueno pero el lifelong learning si es muy caro yo desisto entonces la pregunta es ¿cuánto cuesta todo esto? ¿es muy caro o no? no no es que quiera decir somos súper baratos pero para Paraguay los costos de Argentina son muy beneficiosos entonces el empresario que se capacita o que manda a capacitar le sale seguramente la mitad de lo que le saldría en Paraguay entonces vos ahí tenés una mezcla explosiva precio que vale la pena porque no es tan caro más calidad académica entonces yo creo que es la oportunidad para que Paraguay nos conozca ingresen a ednlatam.com vean los distintos cursos la oferta académica que tenemos ya pueden preguntarnos ya se pueden inscribir y ahí van a tener los precios y van a ver qué beneficiosos son los precios para todos los paraguayos que desde ya un placer que se empiecen a formar con nosotros ¿no? Muchísimas gracias Ana yo te voy a invitar a varios programas y haremos un lanzamiento televisivo también ya es un pre lanzamiento prácticamente y allí vamos a poner los contactos para que la gente pueda inscribirse y comenzar los cursos que serán por lo que estoy viendo desde fines de este febrero y después tenemos marzo, abril y así por delante yo mi respeto siempre al pueblo argentino estudié en la Escuela de la República Argentina hasta sé cantar el himno no tengo ningún preconcepto ningún prejuicio los argentinos recibieron a los paraguayos que eran expulsados por las revoluciones y por la pobreza durante mucho tiempo y entonces en cualquier momento estoy visitándote para ir a comer un bife de chorizo unas costillas un asado como dicen ustedes con una cerveza argentina que debería una del grupo Denver una kilmes y también para tomar un agua que yo fui uno de los managers de la Argentina eco de los Andes una de las mejores aguas minerales de la América del Sur por lo tanto te saludo te saludo y son más que bienvenidos gracias buenas tardes nos vemos Víctor hasta luego hasta luego hasta luego 20 de la Argentina hasta luego 5 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 5 2 ¡Suscríbete!